¿Sabías que existe un juego capaz de simular sociedades? Aunque estas son fantásticas Este juego es capaz de crear realidades y simularlas Como si fuesen vive Con personajes con emociones, historias, mundos con leyendas Y civilizaciones completas Siendo capaz de simular las industrias Y todo tipo de aspectos sutil de la cotidianidad Lo primero que puedes hacer en Dorforte es crear un mundo El sistema, el software A través de procedimientos puede crear realidades completas Pero fantásticas En donde nuestros enanitos con civilizaciones como goblins Elfos y humanos Conviven Se genera una historia con una historia natural Lagos, ríos, vegetación, terreno, vida salvaje, leyendas Van pasando las eras, van pasando el baño La historia, eventos y muertes van pasando Uno detiene la simulación de la creación del mundo Y lo usa Esperamos Abrimos el mundo Y podemos abrirlo en tres modos Leyendas, aventureros o fortaleza En las leyendas Aparecen toda la historia Y demografía de este mundo Como estructura histórica, sitios, artefactos, códices Regiones, regiones bajo tierra Civilizaciones, estructuras Mapa histórico Y eras Podemos jugar en modo aventurero y recorrer a este mundo abierto Como si fuese nuestro Paso al calendario Y elegimos nuestro personaje Parte de nuestra aventura En una granja de enanas Y podemos ver Que podemos caminar y explorar este lugar Incluso podemos interactuar con Otro enano Y preguntarle sobre eventos de De su vida Problemas Y ellos nos cuentan Sobre bestias De sorprendidos De su valor Etc Incluso podemos salir Y viajar Por el mundo Es un mundo completamente libre Ahora este mundo está intacto Ya al haber un viajero Ya está intervenido Ahora jugaremos modo fortaleza Para ver como simula sociedades Podemos jugar en dos modos Podemos embarcar Para colonizar desde cero O podemos reclamar Alguna estructura extra existente Fortunadamente existe una fortaleza Disponible La que podemos reclamar Se arruinó el año 85 Anas se fundó el año 85 Y se arruinó el año 87 Solamente siendo destruidas Por la bestia perdida Todas Se asofles Es una fortaleza relativamente temprana Con muy poco tiempo Tiene un clima caliente No tiene árboles No tiene vegetación Pero es un lugar calmado El suelo está hecho de arcilla Y tiene metales profundos El suelo es chico Tenemos como vecino Humano Elfo Enano Y goblins Que son peligrosos Podemos elegir nuestra civilización Esto es importante para el comercio Vamos a elegir la más grande Entonces la vamos a reclamar Hemos comenzado nuestro viaje Como vemos los enanos Están muy entusiasmados con el lugar El lugar es fíbol Es como monte volcánico Como podemos ver arriba a la derecha La X va marcando Los detalles de este mundo Existen muchísimos detalles En cada cuadrado Tiene un detalle diferente Materiales diferentes Incluso plantas diferentes Por ejemplo aquí Este círculo Hay un libro Se llama La historia de las criaturas Codex de lápiz lazuli De 56 páginas La autoría de Mezzud Y es una taxonomía De las características físicas De las criaturas La escritura es deprimente Y la prosa Es muy amante Hemos un lugar Para que los enanos Muden las cosas Desde la caravana Que está aquí abajo Mientras van bajando Las cosas de la caravana Que está aquí abajo Podemos ver Que no solamente Se maneja En dos dimensiones Sino que en tres dimensiones Y tiene profundidad El mapa mismo Tiene profundidad Esta fortaleza Por ejemplo Que está abandonada Tiene Tiene un pique Que va hacia la mina Que está adentro El campamento minero O estación minera Pero no hemos llegado Hasta allá Quizás que monstruos Allá va Pero los enanos No tienen miedo Son obreros Duros Ellos están acostumbrados A la oscuridad Y a vivir Debajo de las minas Como podemos ver Tenemos siete enanos Iniciales Cada uno tiene Sus profesiones Cada uno Tiene Sus pensamientos Valores Ideales Se siente enojado Por no poder Tomar cerveza En un vaso Este fue único Por la vidre Siente satisfecho Por el trabajo Hecho Es ciudadano De parte Chills Sionó Nació el 21 Y limonita El año 47 Las orejas son cortas Es débil Tiene buena capacidad Empatía Sueña con hacer una gran artesanía Y celebra los artes De los grandes artesanos Y su grande trabajo Querer los valores De la ley Y la familia Amistad Siente desconcentrar Después de no poder Rezarle A Mishara En síntesis Es una criatura De trabajo Tomar Y industria También ella Tiene amigos Cercanos En la misma fortaleza Y otros Conseguir Y está trabajando Está desembarcando las cosas Mirá vos Y podemos ver Que tiene habilidades Diferentes tipos De habilidades Conocimiento Pero en el fondo Lo que la define Es su mejor habilidad Ser minero Vamos a ser jefa De una unidad de exploración Le damos así Decir que vayan para abajo A explorar que Bajamos Lo más al fondo posible Le decimos que vayan Al parecer no van Porque No saben cómo llegar Este es uno de los aspectos Más interesantes De la oferta De que Los enanos No hacen Aquello que no saben hacer Tú les puedes dar La orden De cualquier cosa Pero no lo van a hacer Si no lo pueden hacer O si no lo saben hacer Podemos ver Que dicen De que la ubicación No es alcanzable Doce enanos Doce enanos Conversan De que la luz Conversan entre sí Se sienten amargados Se siente feliz Ad Rodin Comenta La muerte está alrededor de nosotros Es realmente terrorizante Odom Bakrub Está realmente muerto Estoy realmente vencido por el dolor En la gente de Usim podemos ver que ella se siente glorificada Puede ver a Odom Raku, su cuerpo muerto Todos los nanos estarán muertos si no encontramos agua Porque este lugar está seco Y están viviendo de las prohibiciones que trajeron desde la metropología Otro nano está perdido O quizás todos los otros y vos no están perdidos Todos perdidos Por esta misión imposible que la han encontrado O quizás se mueran todos O no tienen comunidad ni agua O por los matas criaturas No han vivido en la mesa Estos dos fotos Si bien este simulador no es perfecto Carece de muchas variables Es realmente impresionante su Su rendimiento Muchas gracias por ver este video Buenas tardes